... Está parado ahora, ¿eh? Ahora ¡El Baruchinho! Vídeos de primera va a ser esto ¡A toitón! ¡A toitón! ¡Qué ilusión le hace, Ángel! ¡Pago la leche! Parece que ha comprado un Ferrari, ¿y tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ilusión te haré! ¡Qué ilusión te haré! ¡Has clavado mucho, Miguel!